hola amigas por trim bienvenidos a los titulares el día de hoy si bien aún no hay fecha de un posible retorno para la mls de eeuu existen algunas alternativas para la vuelta del torneo entre ellas el plan orlando el mismo que ha sido aprobado por la asociación de jugadores de la mls el plan orlando consiste en reanudar la temporada 2020 con los 26 equipos participantes en dependencia del parque de espn worldwide of sports de esa ciudad del estado de florida mediante un torneo de verano según de athletic la asociación de futbolistas está de acuerdo con lo planteado y así los equipos podrían llegar a orlando el próximo 24 de junio cumpliendo los protocolos de sanidad necesarios habrá que esperar para conocer en los próximos días si finalmente los directivos de los clubes logran ponerse de acuerdo y también aceptar la propuesta recordemos que en esta liga hay peruanos jugando como pedro galese einson flores andy polo raúl ruidías marcos lópez alexander callens y jordi reina el presidente de brasil jair bolsonaro volvió a mostrarse partidario para que se renude el fútbol en el país del rey pelé pese al alto número de muertes a causa del cob y 19 como los futbolistas son jóvenes y atléticos el riesgo de muerte si contraen el virus se reduce infinitamente dijo bolsonaro en entrevista con radio guayba para el presidente de brasil el desempleo llama la puerta de los clubes y los jugadores deben sobrevivir además recuerda que en brasil solo una minoría de jugadores gana fortunas la mayoría de ellos viven de contratos precarios y mal pagados y deben jugar para alimentar a sus familias recordemos que la confederación brasileña de fútbol informó la semana pasada que el fútbol competitivo podría regresar para finales de junio con partidos a puerta cerrada sin embargo en las últimas horas el ministerio público del estado de río de llaneiro rechazó la renovación del campeonato carioca por la crisis sanitaria del cob y 19 también recordemos que en esta liga brasileña actúan jugadores peruanos como paolo guerrero fernando pacheco que bien quevedo y alexander le caros y justamente hablando del depredador mariano pernilla agente paolo guerrero se refirió a la opción que tuvo el delantero peruano de ir a boca juniors un mes antes de las elecciones hubo un preacuerdo pero la presidencia cambió y todo cambió había intenciones me reuní con riquelme dos o tres veces y buscamos el camino pero en este país no se puede gracias a dios no se dio porque cuando hablamos el dólar no oficial estaba 10% arriba del oficial pero ahora está 100% eso hoy sería un problema estuvimos muy cerca pero no se dio en otro contexto de cotización de dólar podría haber sido del 1 al 10 estuvo en un 9 de chances de cerrarse volviendo a nuestra realidad los cursos de capacitación online de la federación peruana de fútbol siguen llevando cada vez más público interesado en incrementar su conocimiento sobre fútbol desde su lanzamiento suban cerca de 400 los inscritos que reciben el conocimiento y experiencia de los profesionales de primer nivel puestos a disposición por la federación peruana de fútbol los cursos habilitados en la plataforma de aprendizaje de la capacitación online federación peruana de fútbol constan de una serie de módulos que serán habilitados durante todo el año para el público en general los primeros cursos en ser lanzados fueron sobre el uso de tecnología en el fútbol moderno entrenamiento de fútbol y entrenamiento de futsal donde resalta la presencia de expositores como juan carlos oliva segundo entrenador del watford city de la premier league de inglaterra javier estrada árbitro de la primera división de fútbol español y árbitro internacional fifa juan rojo segundo entrenador y preparó físico de la rincón de españa y francisco castelo entrenador de las selecciones de perú de futsal y fútbol playa un segundo grupo de capacitaciones serán aperturas desde el 22 de junio próximo con temáticas relacionadas al marketing deportivo comunicaciones y relaciones públicas en entidades deportivas sistema de licencias de clubes de fútbol entrenamiento de fútbol base entrenamiento de fútbol juvenil entrenamiento de fútbol femenino medicina deportiva entre otros todos los cursos serán dictados por expertos que conforman los equipos de trabajo de las distintas selecciones nacionales así como también gerentes ejecutivos de la federación peruana de fútbol cabe resaltar que una vez inscrito en la capacitación online federación peruana de fútbol se podrá tener acceso al campus virtual educativo de la federación y beneficios de la comunidad educativa de la misma federación con este proyecto la federación peruana de fútbol continúa trabajando en favor del deporte peruano y colaborando con las disposiciones emitidas por el gobierno en cuanto al distanciamiento social y las medidas sanitarias y hablando de la federación peruana de fútbol el vicepresidente de la universidad ser vallejo richard acuña aseguró que por ahora no es una de sus prioridades ser presidente de la federación peruana de fútbol y pidió que se respete el tiempo establecido para la próxima elección el directivo del cuadro poeta también se refirió sobre la propuesta que presentaron para el posible formato de la liga 1 si bien con las herramientas tecnológicas que ahora existen se puede dar las elecciones en la federación considero que hay un mandato que ya está finalizando y lo más saludable es respetar el tiempo establecido para la próxima elección sería prematura hablar de una postulación mía a la federación yo vengo de ser congresista casi nueve años y ahora estoy buscando reengancharme con el sector privado que me apasiona además de la familia asumir dicha responsabilidad no sé si sería la coyuntura ideal para mí creo que si se llega a dar esa posibilidad en su momento lo diré públicamente y acompañado de propuestas pero en esos momentos no es una de mis prioridades a nivel personal ricardo gareca técnico de la selección peruana se refirió a la opción de dirigir a argentina y señaló que tras el mundial de rusia sintió que en el momento pero no se dio para dirigir a argentina uno tiene que estar preparado hoy está escalón un técnico que no tiene experiencia alguna pero está al frente de la selección y ha tomado decisiones de acuerdo a lo que se ha visto y las decisiones que ha tomado el presidente la afa es que está totalmente convencido y los jugadores han hablado bien de él pero yo pienso que estar al frente de una selección requiere de una preparación de la magnitud de la selección argentina no estoy hablando de en función de una crítica hacia el técnico tengo el mayor de los respetos pero siempre pensé que era para determinadas cuestiones hay que estar preparado para dirigir a una selección argentina hay que tener un recorrido porque tienes que enfrentar a la prensa a los dirigentes a jugadores hay un montón de cosas que resolver y lo que te lleva a tomar las mejores decisiones son las experiencias de la vida en referencia a la decisión de dirigir a perú con todo tenía que demostrarme mismo si tenía esa capacidad con una selección que no estaba bien posicionada y que no iba hace décadas al mundial cumplí la meta yendo un mundial con todas las vivencias creí que era el momento de ideal de poder dirigir a la selección argentina en caso de ser llamado porque se me había vencido el contrato en argentina se había ido jorge sampaoli y todos los demás técnicos dijeron que no era el momento lo dijeron simione poquitino gallardo más allá que había grandes técnicos si había un momento propicio me sentía capacitado en ese momento para hacerlo pero tenía que haber un contacto oficial cuando llegué al país la información que podía percibir de los medios era confusa en perú dije que me iba a tomar un mes y lo único que me podía hacer cambiar la decisión de no dirigir a perú era la posibilidad de dirigir argentina como percibí que esto estaba muy confuso transcurrido el mes me puse a trabajar porque vivimos sensaciones muy lindas en perú y creo mucho en la continuidad se armó algo bueno y al no tener la opción de argentina arreglé con perú y acabamos con una noticia que aún falta oficializarse a cambia de aire el diario haz de españa informa en su edición digital que el volante peruano renato tapia será jugador del celta de vigo para la temporada 2020-2021 el diario español asegura que tapia llegará a costo cero debido a que el 30 de junio finaliza su contrato con el feyano de holanda recordemos que días atrás se habló mucho sobre la posibilidad que tapia juega en la mls sin embargo apareció esta posibilidad para seguir su carrera en europa por lo que el jugador y su representante no lo pensaron dos veces entre las características volísticas más importantes volante peruano en españa destacan su aspecto físico que lo hace ideal para pisar ambas áreas además se refieren a su buen trato de balón y excelente remate desde fuera del área este será la tercera experiencia de tapia en europa tomando en cuenta que ante juego en el tuente y feinor de holanda y este vídeo llega gracias a nuestros hermanos miembros coronados gamers williams crack juan víctor díaz zamora sulfuro 32 japallán huarca quique cardoza pedro jose fernando seminario feria césar astete mario aira picoy caficho xdx brian maldonado franco ruiz vasco romero gustavo espinoza valentín omar inga reyes jesús villanueva yanfranco ceballos payano alonso caballero cheddar javier saldarriaga eduardo saldarriaga eduart afur uriarte cristian ugarte andré vázquez díaz ángelo alejandro jul cormeño zapatillas rilaf que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo darle al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volumbre sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fuego peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau